Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi blu Si quieres cantar no te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá que diga tu mamá que deje de venir a mi casa El tu muñeco regaló que si eras un liderón no lloras ¡No lloras! Quien me libera una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu bu ¡Suscríbete al canal!